Bueno, estoy con los niños de 1º 1 del Colegio Mayor Alperes Real Vamos a ver la primera clase de Tecnología Informática Sobre las máquinas Entonces voy a colocar el video Y vamos a escuchar Hola chicos, mi nombre es Adrián y soy el director de esta obra Hoy es un gran día porque tenemos un espectáculo en menos de dos horas Pero todavía tenemos algunas tareas por hacer Por ejemplo, un automóvil nos ayuda a llegar a diferentes lugares mucho más rápido que si fuéramos caminando Por eso un automóvil es una máquina Hay dos tipos de máquinas Las máquinas simples y las máquinas compuestas Los automóviles son máquinas compuestas porque tienen muchas, muchas partes También hay máquinas simples que tienen una o pocas piezas Hoy utilizaremos algunas máquinas simples como por ejemplo la rampa o la palanca Necesitamos mover este banco al escenario Podemos usar una máquina simple llamada rampa o plano inclinado Seguro que has visto una antes Os lo explico Al colocar la superficie plana en ángulo entre el escenario y el suelo Creamos una rampa que nos permitirá mover fácilmente este banco al escenario